Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una entrevista con Eva González Prieto, que hace poco, yo que no creo en la casualidad, di con ella por internet alguna cosa en el título que tenía, dije, uy, y miré un par de vídeos, me parecieron muy interesantes, y bueno, una músico que es coach y que trabaja en el Conservatorio Superior de Asturias como pianista acompañante. Bueno, más que describir yo demasiado, porque nos cuentas un poquito tu trayectoria musical y lo que estás haciendo, y a partir de ahí, pues a ver cómo, qué podemos sacar de ti para mi círculo y lo que yo estoy haciendo hoy en día, que pueda ayudar a un poco a los músicos, también en el momento en el que estamos, que parece que falta motivación, que falta organización, bueno, a ver qué sacamos de todo esto. Dinos cositas. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Iván, por invitarme, por haber dedicado tu tiempo a ver, pues, bueno, mi canal, mis vídeos, y bueno, gracias a eso estoy aquí. Soy Eva González Prieto, soy, bueno, soy profesora de repertorio con piano, lo que antes se llamaba pianista acompañante, en el Conservatorio Superior del Principado de Asturias, y bueno, y más recientemente soy coach, experta en emociones y en músicos, que bueno, que es al final mi nicho, ¿no?, un poco. Yo soy mamá también y, bueno, la educación consciente me gustaba mucho, pero bueno, al final donde yo me desarrollo es en el ámbito musical y como docente, pues, he visto que esta es una herramienta muy necesaria, incluso para incorporar en el currículo académico y bueno, aquí estoy, intentando aportar, intentando ayudar y sin más. Es muy curioso porque, bueno, venimos haciendo ya, yo me inventé mi propio coaching, ya te comenté cuando hablamos personalmente, que lo poco que, bueno, de lo que me había llegado a mí, a juzgar de lo que yo había leído, sesiones de coaching que había visto online, vi que no era por donde yo quería ir. Y yo dije, bueno, tengo un historial mío personal, de mucha filosofía acumulada, y quería ponerla a prueba, y bueno, tengo mis propias técnicas, empiezo a mezclar más, ¿no?, cómo vivo mi vida con estos principios, y lo he seguido poniendo más y más en práctica en clases de clarinete, y bueno, ya sabes que hemos empezado a hacer unas charlas, que espero que también tú puedas formar parte de ellas. Bueno, con todo esto en mente, hemos hablado de la necesidad de, como bien acabas de decir, ¿no?, de que esto estaría muy bien implementarlo en los conservatorios, nosotros hablábamos en las conversaciones de que no solamente para los alumnos, también muchas veces los profesores necesitan de esto, necesitan estar un poco al día de las nuevas técnicas, de cómo tratar mejor, más psicología para tratar a los chavales, que se pongan también más en su posición, de que con el tiempo que hay no les queda tiempo para estudiar instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper interesante, con todo lo que te he dicho, saber un poquito, porque claro, yo lo que vislumbré un poquito de parte del mundo ya establecido, de coach o coaching, no era necesariamente de parte de un músico, ¿no? Entonces me interesa mucho ver, a modo que nos expliques, a modo práctico, pues cómo tú, que tu clase no es de eso, pero supongo que sí que lo estás poniendo en práctica, tu clase en el conservatorio me refiero, que nos digas a modo práctico cómo está influenciando esto a los músicos, ¿no? En el día a día, un poco el feedback que estás teniendo de ellos y un poco, pues tú, que sí que has estudiado lo establecido del coaching, cómo lo estás aplicando y cómo está sirviendo, ¿no? En el mundo musical. Sí, mira, al principio del curso, sobre todo este año que quise, ya implementar esto un poco en todas las clases, ya el primer día de clase fue trabajar un poco el para qué, ¿no? O sea, para qué, para qué estudias el superior, para qué, para qué tocas la viola, para qué tocas el clarinete, para qué, ¿no? O sea, para qué, claro, muchos te empiezan, bueno, porque me gusta, porque, bueno, porque no tengo otra cosa, para qué, o sea, unos para qué es muy superficiales y, claro, cuando hurgas un poco el para qué, pues aparecen los sueños. y, claro, los sueños son muchos de ellos llegar a orquesta sinfónica y lo dicen con la boca pequeña y a mí me sorprende, incluso con la cabeza agachada, de, ¿sabes? Como medio avergonzado, yo, ¿sabes? Mi sueño es este, pero es como un sueño imposible, ¿no? Y, claro, ahí está la motivación, porque la siguiente pregunta que les hago siempre, entonces, es ¿y qué estás haciendo hoy para acercarte o alejarte de tu sueño o de tu para qué? Y, entonces, ahí ya quedan rotos, ¿no? Porque todos me dicen, ya tienes razón, me estoy alejando, digo yo, pues por eso. O sea, tu motivación, tu para qué, aparte de lo que sucede afuera, aparte del profesor que hayas escogido, que te haya tocado o lo que sea, está ese para qué. Y si con tus acciones de hoy te acercan o te alejan a ese sueño que tienes. Y ahí está la mayor motivación. Es curioso porque yo he ido, bueno, aquí en Galicia y por España a varios conservatorios a dar clase y sí me gusta también hacer conferencia, hablar con los estudiantes y a veces porque me he hartado de hablar con los profesores que no entienden muchas cosas, claro, como no hay tiempo para hablar, siempre es tocar, tocar. Y luego tienen muchas, está claro que yo también vengo de juzgar de lo que yo tenía cuando yo era joven, que es diferente a lo que hay ahora. Hay muchas teóricas, parece que tiene menos tiempo, bueno. Hay más estrés en el mundo, está claro. Pero yo alguna conferencia que he hecho, mi meta era no tanto yo hablar, sino, a ver, ¿me podéis decir por qué esto es así? ¿Por qué? O sea, yo quiero saber cómo os sentís vosotros, qué tenéis que decir vosotros los alumnos. No entiendo. ¿Os falta motivación? ¿Tenéis claro lo que queréis? Y es un poco, bueno, que nos elabores un poquito más en este para qué, porque yo lo que al resumen que llegué en el conservatorio superior, con todos los alumnos ahí, cuando les tiras un poco de la lengua, es, mira Iván, a ver si nos sacamos el título y luego ya veremos. Eso era un poco, a mí me da igual si tú estás diciendo que estaría muy bien, que estuviéramos aquí en un mundo creativo, que pudiéramos llegar a otro nivel, que tal, pero yo estoy pensando a ver si me saco el título y luego ya veremos si perfecciono, si me hago un otro pequeño curso, lo que sea que tengo que hacer para dar clase en el instituto, ya veremos entonces. Pero por ahora estoy aquí en modo supervivencia y quiero sacarme el título. Y a mí me da pena porque digo, jolín, es que no es un año, es que no son dos, es que no son cinco, es que llevan aquí algunos catorce años y estar en un superior que no puedan los pobres, vamos a decir, que no haya ese entendimiento en el superior de que ya vale tanta teoría y de que tengan en algún momento de la carrera un momento de corazón, un momento de contemplación, de estar más tiempo en la biblioteca como si fuera una asignatura escuchando a los grandes, que eso es vitamina, que estén más tiempo, no sé, me da igual que haya clases de yoga, no sé qué necesitan, pero yo, algunos con unos problemas básicos casi de elemental, otros psicológicos, otros tal, y dices, madre mía, ¿y estos a dónde van a ir cuando salgan aquí? Y claro, luego cuando salen, algunos tienen la suerte de que encuentran un camino, se van al extranjero o no, pero encuentran ahí y otros se quedan un poco como, wow, ahora como afronto el, pues por ejemplo, el ganar en una orquesta, tú bien has dicho, cuando resulta que no tengo la experiencia, ¿a quién voy? ¿qué hago? ¿a dónde cojo la experiencia? En fin. Claro, es que eso, la mayoría están a lo que dices, a sacarme el título, en supervivencia, modo de supervivencia total, pero después cuando les escarbas un poco más, cuando les profundizas, realmente lo que sale es un sueño muy grande, es un paraqué muy grande, pero por culpa de esa superficialidad y de todo el montón de asignaturas teóricas que tienen, a veces van a clases sin estudiar, porque ellos mismos te lo dicen, no he podido estudiar y van a primera vista leyendo y claro, es un tira que libras, ¿no? Como decimos aquí en Asturias, voy salvando a la mínima y lo damos por válido, entonces se pone ya de moda el no estudio, voy a vista, a orquesta, voy a vista banda, voy a vista repertorio, entonces no puede ser, o sea, realmente si tú tienes un paraqué muy grande, la pregunta es esta, ¿qué estás haciendo hoy para acercarte o alejarte de ese sueño más profundo? Porque cuando de verdad sientes eso dentro, no hay obstáculo, sacas el tiempo, te organizas, empieza a aparecer la planificación, empieza a aparecer el cómo lo hago, empieza a aparecer más interés, empiezan a haber más preguntas, ¿sabes? Entonces somos nosotros, el profesorado, los docentes, los que tenemos que estar ahí velando por esos sueños y dar lo mejor de nosotros y tener la herramienta, porque muchas veces con una palmadita en la espalda, con un venga, que tú puedes, el alumno hace así, Dímelo a mí, que yo pensaba que me tenía que dedicar al parchís y llegué a Estados Unidos y me cambiaron las notas que me ponían radicalmente y me dieron poder, me dijeron, oye, que tú vales, y yo, ay, pero si soy un único que hace poco pensaba totalmente lo contrario, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, hay varias cosas? Primero que nada, yo veo en el sistema muchas cosas que me gustaría que fueran diferentes, ¿no? Ahora supuestamente sí hay un, voy a ser, bueno, voy a dedicarme a la docencia, ¿no? Sí que hay pedagogía. Yo pienso que en la pedagogía sí debería haber más especialización en cómo vas a tratar, más psicología, más cómo vas a poder tratar en el futuro si vas a ser profesor, y luego, y si luego, si tú te quieres dedicar más a intérprete, a interpretación, deberían, las marías deberían de ser mucho más ligeras para que diera tiempo a eso otro, ¿no? Entonces, claro, obviamente supongo que serás de las que piensas que el profesorado en general no está preparado, o sea, no es la culpa de ellos, es del sistema, o sea, debería de haber mucha más preparación y mucho más también cursos y cosas que deberían de hacer, porque la persona que lleva 30 años en el conservatorio, perdona, pero las cosas van cambiando, y la forma de tratar al personal, son unas edades que sí es verdad, la educación tiene que venir de casa, pero la influencia del profesor puede ser muy, muy grande, ¿no? en estos chavales. Claro, yo muchas veces les pregunto, entonces, ¿tú por qué estudias? Ahora me voy a poner a lo mejor un poco coach, pero es que es cierto, ¿tú por qué estudias? ¿Por evitar el dolor de que tu profesor te tenga que reñir? O porque realmente quieres obtener el placer de mejorar, pero por ti, o sea, le echas tú las horas que tú crees, ¿por qué? Porque tienes tu sueño, tu para qué muy claro, y eso te da placer de conseguir. Es que la mayoría van, estudian a la mínima, ¿para qué? Para salvar la clase que no me riña. Y si el profesor, por lo que sea, tiene un mal día, te va a reñir igual, entonces, ya está, ya a llorar. Es una pena, porque yo, el placer que tengo ahora mismo con algunos alumnos, es que han terminado la carrera y están en el proceso de que quieren maximizar su potencial. Y como les digo yo, claro, con unos sueños de conseguir unos trabajos, pero con cuidado en la expectativa, ¿no? O sea, el enfoque es mejorar para ser mejor músico a través de, en este caso, el clarinete, que es el instrumento a través del que se expresan, pero a ser mejor músico, que como les digo yo, también les afecta a su persona, porque yo pienso que la gente toca como es y es como toca. Me estoy dando cuenta que vamos variando como tocan y vamos ablandando algunos aspectos. Ellos en la vida también me van diciendo, oye, Iván, pues fíjate, pues ahora me estoy tomando las cosas de otra forma, porque tal, porque cual. Y al final te das cuenta que es todo uno, ¿no? Y es claro, ese proceso es una pena que no pueda ocurrir en 14 años. Hay que crear pulmones ahí de alguna forma. En Estados Unidos, que no es ni mejor ni peor, son más prácticos, eso sí. Claro, claro. Yo no conozco a nadie que no pudiera terminar un año porque le quedó historia o le quedó armonía. O piano complementario. Me ha quedado, es que tengo un examen en septiembre, pero ¿de qué vamos? No, 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 no. Yo no te lo voy a decir, o sea, yo no lo hice, porque yo hice un diploma de estos que no tenía exámenes. Sí, conozco lo que me dicen. A lo mejor estoy hablando sin tenerlas todas, pero mi sensación es de que allí por eso no te suspenden. La gente va, quiere mejorar, estamos hablando ya de la universidad, o sea, el superior. No se trata de suspender o aprobar, pero vamos a ver, ¿cómo puedes hacerle parar a alguien su proceso porque no te saca un dictado a tres voces en un momento dado? Es que no lo entiendo. Es que es algo artístico, es que yo entiendo, sí, que hay que hacer un sistema en el que la gente se vea forzada a poner algo de esfuerzo, sí. Sí, pero que se vuelva en contra y que te haga no progresar o gente que le han suspendido porque no podía asistir a unas clases, porque tenía que tocar con la Mahler y con Claudia Abado. Claro, pero ¿de qué vamos? Por favor, ponle ya directamente una matrícula de honor. Lo que va a traer ese chico y va a aportar al centro, no lo entiendo. No, bueno, es que eso no se entiende. Yo eso tampoco lo entiendo y no lo quiero entender tampoco. Está claro que esto parece, claro, venga, vamos a motivar el paraqué, un paraqué muy grande, pero evidentemente detrás hay un gran esfuerzo, hay un gran sacrificio. Hay que estudiar mucho, ¿vale? Los grandes son grandes, ¿por qué? Porque han estudiado mucho, tienen un paraqué muy grande y han echado muchas horas. Bueno, tú, por tu experiencia, estuviste en sitios increíbles y fue porque le echaste muchas horas. Si no, no estás ahí, ¿vale? Y después, claro, va como todo, la madurez de la persona. Esto hay que conocerse muy bien internamente, hay que conocer los límites, hay que conocer nuestras profundidades, hay que, pues, saber hasta dónde puedes llegar. Cada uno tenemos, pues eso, nuestra oscuridad, que tenemos que transitar. Todos podemos pasar por momentos malos, terribles, pero es lo que hacemos en esos momentos, es lo que nos va a dar esa fuerza para seguir caminando. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, varios ejemplos. Uno es, por ejemplo, pues algún alumno que, bueno, algún alumno y que lo veo mucho, ¿no? Gente que mete muchas horas, que les inculcas el que sean conscientes, y realmente no ves que estén ahí las horas. Y yo, claro, yo me he vuelto más y más y más porque a mí me funciona, porque yo, otra cosa no sé, pero analizar y contemplar, hay pocos que me ganen a eso. Hay gente que hace muchas horas, ¿no? Que incluso me mandan un vídeo o me dicen, mira, estoy estudiando esto. Y yo les digo, ¿eso para qué? ¿Me puedes decir esas escalas así con ese picado tan agresivo o ese aire? No es que estoy mecanizando los dedos. Digo, ya, pero tú luego no vas a tocar con ese aire o no vas a picar así. Bueno, si le ves, si le ves, no sé, como que no, la gente le cuesta, para mí, salir, salir de, me meto en el, tengo dos horas, me meto ahí. Y yo no, yo si me pongo es, algo tengo que sacar, aunque no sea más que probar las cañas y elegir la mejor. O el sonido hoy tal, o el ligado, o tal, pero hay un enfoque, hay algo que lo percibo mejor de lo que está, mejor o distinto, no me gusta el mejor, peor. Pero tengo una visión y voy dejando que se vaya acercando para poder plasmarlo, ¿no? Para poder materializarlo. Pero, y está claro que hay veces que tienes que meter horas porque tienes que aprender repertorio, porque tienes que mecanizar algo técnico, tal. Pero estamos hablando de muchas horas durante muchas semanas, meses, años, que luego no las ves, que luego dices, pues tú ya seis horas. Porque ahí hay que tener muy buena planificación, ahí sí que los americanos saben mucho, ¿vale? Y lo hacen en las empresas, que lo podemos nosotros incorporar, de hecho yo siempre estudiaba así, o sea, bueno, yo siempre fui muy estructurada, muy, de optimizar el tiempo. Y esto que después es un objetivo SMART, yo ya lo aplicaba de pequeña, sin saber. Y era porque yo tenía el tiempo muy acotado entre colegio, ir a Oviedo, al conservatorio, volver a casa, seguir estudiando. Y, pero bueno, tiene un nombre y los americanos lo aplican siempre, que son los objetivos SMART, que corresponde a siempre hacer, planificar por objetivos y muy específicos y concretos y dedicarle un determinado tiempo. Por ejemplo, en clarinete, pues voy a trabajar el picado del concierto de Mozart, pero solo en esta subida que tengo problemas siempre. Pues me paro, ¿cuánto le voy a dedicar? ¿10 minutos? Pues esos 10 minutos específicos, ahí, solo ahí, para trabajar eso en concreto. Otro objetivo SMART podía ser el aire, ¿cómo estoy haciendo el aire? O el sonido, o el legato, ¿cómo lo quiero hacer? Pero siempre acotado y en compases, y siempre muy breve, ¿por qué? Porque la mente, no hay que decirle, venga, voy a hacer dos horas. No, porque la mente no lo hace. La mente solo va si la acotas. ¿Por qué? Porque es donde optimiza los recursos. O sea, si solo tengo 10 minutos para hacer esto, voy a estar 100% atención plena, solo esto, ¿vale? Ir parcelando las cosas. Y así es como se estudia en menos tiempo y en máxima eficacia, que es lo que queremos, ¿vale? Los de Google en Silicon Valley van por objetivos, van a acotar lo mínimo, precisión quirúrgica. Tengo un amigo con el que hablo de California, que es muy fan, es fan mío, y yo soy muy fan de él. Estudio claramente conmigo en la universidad, pero es un empresario ahora. Y hablo con él y me dice, Iván, te concedo un tomate. Y yo, ¿vale? Digo, ¿eso qué es? Dice, no, 20 minutos. Digo, ah, vale. Y yo de repente ya estaba nervioso. Digo, tengo que, la conversación que voy a tener es de 20 minutos. Y es que es un tío que planifica su día, sus dos horas de los trabajos con las niñas, el gimnasio, la reunión. Y me dice, tienes 20 minutos. Y llegó un momento que me doy cuenta que habían pasado 25. Digo, uy, perdona, Don, que el tomate, ¿qué se ha pasado? Y me dice, no, no, ya me había dado cuenta. He pensado que al final te concedo dos tomates, que no sé por qué la palabra tomate y que en italiano, que bueno, que era un término que utilizaba, no sé, los empresarios o él, que era una franja de tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque él piensa que yo llevo muchas cosas a un gran nivel y que sería interesante que me autoanalizase para pasar mi método a los demás. ¿Cómo pienso en la vida? ¿Por qué soy positivo? ¿Por qué me funciona lo que me funciona? Y eso es interesante. Entonces, tengo tanto... O sea, eso del estudio está muy bien. Que menos es más. Yo a veces también lo veo un poco por la cultura, ¿no? Somos de una cultura latina, de eso, ¿no? Yo supongo que los suecos, los nórdicos, los alemanes, los americanos en general, todos estudiarán bastante bien. Porque son bastante estructurados y todo lo romperán, ¿no? Nosotros aquí la emotividad ya la tenemos, pero a veces la gente pues está cuatro horas mezclando su emotividad con lo técnico. Y a lo mejor es mejor hacer eso, ¿no? Oye, pues me voy a dejar la emotividad. Yo hoy le he dicho a una estudiante, digo, mira, invéntate ejercicios. Puedes coger Mozart y decir, me he hecho piano, sin fluctuar, sin hacer musicalidad. Sino más o menos ahí, pero dale un enfoque diferente. Pues voy a enfocarme en la técnica, en la altura de los dedos, o en el picado, o en la dicción, o por ejemplo, en estudiar con corcheas y contemplar las partes del medio de los tiempos. No taratatatatatata, sino taratatatatata, para que todo esté un poquito más en su sitio, porque mi tendencia es para tocar muy lírico, pero se me escapa el tiempo, bueno, etc. Y yo le digo, le digo, rompelo, rompelo en trocitos, no mezcles todo, porque con todo es muy difícil mejorar el producto a la larga, ¿no? Y va pasando el tiempo y luego lo que es la motivación general, desde el punto de vista de un coach, alguien que dice, que además lo veo bastante ahora, ¿no? Bueno, yo lo he visto en mí, he tenido mis altibajos en la pandemia, veo que se está agudizando la gente que tiene los niños en casa, están más desbordados de, fíjate, no puedo respirar. Y luego estamos los que estamos solos en casa, que es, guau, de repente me sobra el tiempo, estoy súper organizado, y sí que notas altibajos de creatividad, ¿no? Hay momentos en los que dices, guau, si es que lo que quiero es dormir y estar aquí en el sofá y no apetece nada, y hay momentos en los que yo noto como una ola y digo, pues me voy con la ola de creatividad que me dura un día, dos, una semana y la uso. La uso para acabar, para hacer una conferencia, para dar clase, lo que sea, la utilizo y veo que mucha gente hoy en día, bueno, tengo incluso amigos, ¿no? Que me dicen, jo, Iván, estoy en tu grupo de coaching pero no estoy yendo a la reunión, porque es que estoy, fíjate, que es para motivar y resulta que están tan desmotivados que no se ven ni siquiera participando. Es que estoy, estoy hasta las narices del COVID a ver si pasa ya, no apetece nada, y entonces pues tiran de otras cosas, unos están leyendo, otros hacen más deporte, otros ven más películas, pero, pero, y claro, para la música, muchos que nos han cambiado la rutina, ¿no? De más en persona, tener que hacer más cosas por internet, online y tal, no sé, tienes alguna, ¿cómo trabajas con, bueno, o sin ir tan al extremo, gente que te viene que le falta, que les ves que no están motivados, ¿no? Cuando van al conservatorio y les ves que, pues eso, que van, un poco en piloto automático. Claro, hombre, lo más importante es lo que te he dicho antes, saber el para qué lo haces, el para qué es muy importante, para qué, y después establecer un orden, una disciplina y cumplirla a pesar de una disciplina, unos objetivos smart, lo que queramos, pero cumplirlo, o sea, es un compromiso que adquieres contigo mismo, o sea, esto lo hago sí o sí, ¿por qué? Porque quiero hacerlo, ¿vale? Siempre hay que buscar buenas emociones, en el momento que se cae esa emoción, cambia, hay que buscar cosas que te gusten y planificarlas y seguir con ello, pero adquirir el compromiso, contigo mismo, no con tu profesor ni con nadie, contigo mismo de voy a sacar esto y me voy a formar con los mejores, voy a buscar la información de los mejores y no dejarse caer. Un amigo mío terminó ahí en la universidad en California y ya quería un trabajo en orquesta y entonces se encerró, se encerró y se puso a estudiar y le dije yo, ya no tocas para tu profesor, ya no haces esto y me dice, no, no, es que ahora que he estado tocando para mi profesor cuatro años y que he estado recibiendo consejos de todo el mundo, ahora voy a pasar un tiempo encontrándome a mí mismo y haciendo que lo que yo hago lo haga con convicción porque yo creo en ello y lo voy a sacar con mucha convicción. Y bueno, se preparó, se preparó así y ganó un gran trabajo, es un gran amigo mío que toca en la orquesta en New Jersey, que de hecho también a mí me valió mucho porque era bastante más mayor que yo, más estructurado y yo llegué allí con mi talento y él con mucha estructura y él me enseñaba a estudiar y yo pues algo se llevaba el de mí del talento, entonces hacíamos ahí un buen intercambio. Pero eso es interesante porque también, y también lo estoy barajando hoy en día en lo que yo pienso que es parte de mi forma de hacer coaching con mis estudiantes, es el darles poder, claro, el poder tiene que venir de analizar, claro, es muy fácil el que es muy talento y todo el mundo le ha alabado y tiene mucho éxito, pero de eso no estamos hablando, estamos hablando de la otra gran mayoría, ¿no? Claro, de la mayoría. Sí, que puedan parar y hacer algo y sí, que el profesor también pueda hacerles ver que lo que están haciendo no está mal, pero que hay otras formas, siempre con cuidado, pero la meta al final es que se vayan formando de forma que lleguen a ser sus propios profesores y que lo que hagan digan, esto es así, ¿te gusta o no? Pero que no siempre vayan con la interrogación de, ¿qué te parece? Yo no estoy muy seguro, pero ¿a ti qué te parece? Y es el gran salto que veo yo entre el estudiante y el artista, que no tiene por qué no ocurrir en el conservatorio, ya se debería de salir diciendo, este soy yo y tengo una convicción musical de fraseo, soy un gran arquitecto musical, soy, ¿sabes? Y lo veo también en parte de intentar incentivar a la gente y claro, veo mucha gente que ya ha terminado la carrera, sí, que le ha ido muy bien con la historia de la música y con armonía, pero en la gran mayoría veo convicción de lo que están haciendo, lo hacen con mucha duda y de hecho yo lo capto, les digo, hombre, si tú estás tocando con duda, yo lo voy a recibir con duda, pero es que no tienen claro cómo construir una frase, no tienen claro musicalmente los colores de Debussy, claro, han pasado todo el rato defendiendo un material y yendo a unas clases teóricas y ahora te encuentras fuera. Y ya te digo, no estoy hablando de los grandes talentos que además son los cuatro que se meten en la Mahler, en la Miller y que tienen que coger la experiencia y que al final terminan en un buen trabajo. Estamos hablando del resto, ¿no? Y como, ya te digo, yo les intento incentivar y que analicen y que luego me puedan deletrear. Pues yo estoy haciendo esto porque lo pienso así y he pensado este fraseo, ¿sabes? Porque ya te digo que del talento a talento viven cuatro, ¿no? Sí. ¿Qué piensas para empoderar a...? Sí, mira, en clase, muy fácil. Bueno, yo siempre termino las clases con un gracias, o sea, gracias por venir, gracias por tocar, siempre, gracias. ¿Sabes? Gracias por tu talento, gracias por compartir. Y mira, el otro día, tocando con Viola, estábamos con Walton, que es la obligada de cuarto, nos examinamos este año, porque bueno, yo digo nos examinamos porque somos un equipo, nos examinamos. Entonces, bueno, es difícil de afinación, bueno, es un poco complicada al principio, que llevamos muy poco. Pero hubo una frase que la hizo súper bonita, súper afinada, buscando, o sea, con muchísimo sentido, y claro, yo escucho eso, digo yo, guau, o sea, tenemos cosas. Y entonces le expliqué el resto a través de esa frase tan maravillosa que le salió natural, porque me dijo, ay, pues no sé ni por qué lo hice. Digo yo, pues, eso que hiciste instintivo, tan bonito, sin pensar, vamos a tocar el resto, porque yo jamás voy a decir mal, ni muy mal, ni qué desastre, porque me parece horrible decir eso. Vamos a coger esto que has hecho aquí, vamos a coger la frase anterior y vamos a tocarla igual, igual, igual de suelta, igual de bonita. Y así vamos construyendo a partir de algo que ha sido excepcional. Vale, claro, yo hablo musicalmente, pero también desde la musicalidad se puede hacer técnica. ¿Vale? Porque, bueno, la técnica siempre está al servicio de la música y nunca al revés. ¿Vale? Es mi opinión. Lo que digo yo, señor, es también mejorar tanto la técnica que te puedas olvidar de ella, que la puedas poner al servicio de la música. Claro, está al servicio, está al servicio de la musicalidad. Entonces, vamos construyendo el resto de las frases de la obra, el resto de la clase, con esa sensación. ¿Sabes? Y es una sensación como que vas de arriba a abajo. ¿Sabes? Vas subiendo el nivel, igualando el nivel, pero por arriba. Nunca desde abajo, porque esto está mal, porque esto está mal, porque esto está mal. ¿Vale? Entonces, claro, la persona ya se pone que no sabe cómo lo quieres, está mal, ¿por qué? ¿Sabes? Sin embargo, si a la mente le decimos que algo está bien, vamos a tocar esto, que no estuvo tan bien como eso, automáticamente la mente se relaja, porque no hay juicio. Solo hay reconocimiento. Entonces, mejora, de verdad. O sea, es algo que yo practico mucho en mis clases. No has dicho nada. De lo que venimos, de nuestra familia y la sociedad, y de lo que te encuentras con los profesores, con todo el respeto, cada uno es lo que es por su parte. Yo tengo un sueño, ¿no? Un sueño y hago un llamamiento mundial a través de esta entrevista. Yo ahora mismo me dejaba mi trabajo y me dejaba mi país, y yo ahora mismo me plantaba, me da igual, Hawái, Hong Kong o Kalamazoo, solían decir en Estados Unidos, como decir aquí el Lepe o yo que sé, cualquier... Me da igual, cualquier sitio pequeño, grande, lejos, cerca, o que tenga que aprender otro idioma. Para tener un centro, mira que hay centros de altos estudios, ¿no? Y están genial, y anda que no forman a gente. Pues mira, hay una socia, traen gente muy buena, como estudiante ya, talentos, que ya están fáciles de formar o de perfilar, y encima traen grandes maestros. Y está muy bien. Yo sueño con algo así, pero con un toque más psicológico, en cuanto a que el alumno que vaya ya sabe que se va a encontrar con eso, y el profesor que va ya sabe que se va a encontrar con eso. No estoy hablando de nada espiritual ni nada rarito, no, más bien física cuántica, todo lo que se sabe de los sentimientos, de poder explorar la psicología, de poder explorar miedos técnicos si se trae, por qué, por qué no. Y sí, con grandes, grandes maestros técnicos también, pero que todos estén en esta vibra, que todos sepan cómo hablar, cómo sacar lo mejor de la persona, que se exploren temas como uno que a mí me fascina, en masterclass de gran nivel, gente que está buscando ya trabajo, por qué unos te emocionan y otros no. Gente que toca muy bien, que ejecuta muy bien. Y yo no hago más que preguntarme. A mí hay gente que me ha dicho, Iván, es que tú tocas y transmites algo. ¿Por qué unos transmiten y otros no transmiten? Uno se mueven mucho, parece que transmiten, pero si les quitas el movimiento no transmiten tanto. Me fascina ese tema. O sea, ya llegamos a algo que ya casi es del campo electromagnético. Algo ocurre. Sí, vale, tú, tu mente, como pasó hace poco, bueno, para mí fue alucinante, que tocamos en el Palau de la Música, en pandemia, con máscaras, con el coro allí a distancia de dos metros cada uno. Eso fue eléctrico para encontrar críticas de los críticos que no eran de corazón. Era, pero vosotros habéis estado ahí sintiendo o solamente habéis estado pensando a ver qué poner en el artículo. Porque lo único que había en los artículos era, vamos a decir, la crítica negativa. Y también había positiva, pero la crítica negativa que había era, yo decía, es impresionante, parece que yo haya estado en otro concierto y no en el que estuve. Aquello era de pelos de punta, también por el momento en el que vivíamos, ¿no? Entonces, todos estos temas, y sobre todo lo que has dicho tú antes, el no juicio. O sea, el poder explorar cómo llegar a tu máximo potencial y explorar qué vida has tenido y si el juicio te ha servido o no te ha servido. Esto es a debatir, porque yo he tenido estas charlas y hay gente que dice, no, no, yo creo que tiene su lugar el ser autocrítico, porque luego mejoras, como has dicho tú, a lo mejor pasar por tu oscuridad, tú tal. Pero yo estoy llegando a la conclusión de que sí y no, de que vivimos en un mundo dual, pero que las pegatinas las ponemos nosotros. O sea, lo bueno y lo malo es bueno y malo porque nosotros decidimos que es bueno y malo. Resulta que para otros es al revés. Esto que para ti es malo, para ellos es bueno. Y esto es, entonces, al final, para mí es todo neutro. Es neutro, la energía es neutra. Y lo que pasa que sí, como humanos que somos, en el nivel en el que estamos, juzgamos sin querer. Yo ahora mismo miro los coches que había cuando yo era pequeño y digo, qué feos que eran. Bueno, cuando llegó el coche de mi padre, un Super Mirafiori de Seat, era precioso en los años 70. No, pues yo ahora digo, madre mía, qué cosa más fea. Sin querer, en la sociedad, se nos ha ido... Van construyendo coches que van con la conciencia colectiva. Y yo ahora veo un coche chulo y a lo mejor si ese coche lo llegan a sacar en los años 70, hubiera sido una aberración de feo o de futurista o de no sé. Entonces, yo entiendo que hay un sonido de clarinete y una forma de expresar que gusta a más porcentaje del mundo. Y que tendemos a decir, eso es bueno. Y luego hay otras formas de tocar, además no te digo nada si le mezclas, pues que técnicamente no da el callo, o que si no está tocando el estilo, que la mayor parte de la persona que es músico, con un camino ya pronunciado, pues va a decir, eso es horrible, eso no hay que lo escuche. Y luego se pasa el vídeo para reírnos de ese artista incluso. Pero bueno, yo digo, ¿y si para la enseñanza quitáramos un poco el, eso que el niño está haciendo está mal? Y simplemente dijéramos, eso que el niño está haciendo es. Es. Y ahora toma, aquí tienes 10 caminos que yo, a mi juicio, son más elevados. Los elevados, son más, me identifico más con ellos. Ya sé que es todo un juego de palabras. Pero todo el mundo va rehaciéndose a sí mismo, incluso al organismo, celularmente. Minuto a minuto, día a día, semana a semana, mes a mes, cada 7 años dicen que nos cambia el gusto. A mí no me gustaba la alcachofa de pequeño, ahora me pirria. Entonces, ¿era mala la alcachofa de pequeño? No, pero no me gustaba y ahora me gusta. Pues lo mismo, vas, hoy le decía a una chica de un fraseo mío de Mozart, cómo lo hacía de pequeño, cómo lo hacía cuando mi profesor me dio una idea y cómo lo hago ahora. Y son diferentes, pero ninguno está mal. Vamos a ver, dentro de ya una técnica trabajada, un sonido desarrollado, ya dentro de eso ya es ir contemplando, ir perfeccionando según tú te vas rehaciendo a ti mismo. Pero tiene que haber una forma menos invasiva. De hecho, yo la he sentido así. La educación que yo sentí en España, por lo que estamos acostumbrados, y la que yo sentí en Estados Unidos, que puede rozar la hipocresía. Porque era, ¡ay, qué bonito, qué bien, qué tal! Yo a mi profesora principal en Los Ángeles le dije, ya Michelle, pero ¿puede ser más dura conmigo? ¡Ah! ¿Puedo? ¿Quieres? ¡Ah, vale! Pues mira, cuando picas pareces una metralleta. Aquí tal, aquí cual. Y yo dije, hombre, es que así mejoro. Ya te digo, rozando la hipocresía. Pero esa naturaleza que tienen casi, ya te digo, hipócrita de qué bien lo haces, qué bien lo haces, venga, buen trabajo. Mira, cuando íbamos los españoles allí, que veníamos de esta escuela, íbamos a un recital y decíamos, esto es inadmisible. No hay quien escuche a esta chica tocando, una asiática, por ejemplo, que me acuerdo en específico. Y yo ya llevaba un tiempo ahí, le miraba al resto de españoles y les decía, bueno, esta chica está intentándolo, ha mejorado desde hace un tiempo. No todo el mundo ha nacido para ser solista de tal. Está haciendo un buen trabajo, está mejorando. Y ellos ya, pero fíjate, qué gasto de profesor. Este profesor que a nivel mundial, yo pensaba que iba a venir aquí y que todo el mundo iba a ser súper bueno. Y bueno, hay de todo. Hay gente que trae dinero a la escuela y se les admite un poco también por eso. Es una mezcla de todo. Pero había, yo me daba cuenta de eso, ¿no? De dónde venía desde España y cómo era el sistema en general americano de enseñanza. Luego, por otra parte, son muy duros y muy cuadrados. Pero a mí me sirvió bien porque me pude perfilar el diamante más que no tanto a base de sentirme que me caía y venga, levántate. Y otra vez te caes y otra vez te levantas. Es que yo, perdona que he hablado tanto, este centro para mí sería un sueño. En este centro tendría que haber coaching, especialistas para los profesores. Tendría que haber gente que se trae de fuera para animar, para inspirar a los profesores. Entonces, primero que nada, porque esto va a salpicar todo luego en los alumnos. Y el alumno ya va sabiendo que esta metodología, igual que en la enseñanza, cuando tú vas a una escuela Waldorf, tú sabes que te van a mirar, que van a estar más pendientes de la creatividad del niño, van a tener más cuidado con las maneras. Pues igual en la enseñanza musical a mí me encantaría. No quiere decir que vamos a tener tanto cuidadito que es que la persona no va a evolucionar. No, no, cuidado. Y luego está el que dice, no, bueno, pero es que esa persona luego se va a pegar un batacazo porque va a tener que ir a competir a un trabajo. Digo, perdona, va a ir a ese trabajo a competir, pero va a competir contra sí mismo porque va a estar entrenado para no juzgar y para sacar siempre su mejor producto. Y sabe que si en esa porquesta no entra es porque no ha encontrado su orma. Pero el juicio, la competitividad, el decir, voy a tocar el concurso porque he ganado, soy el primer clarinete de la banda del conservatorio porque he hecho una prueba y he ganado, hay que tener un poco, tiene que haber una forma de grupo de que todos suban y bajen, todos, no solamente todos se lo lleve el primero, el primero, el primero. Y estemos siempre premiando al que lo hace bien. Es que lo has dicho tú ahora muy bien, es mi mejor versión de ahora mismo. ¿Sabes? Estamos en constante evolución. Todos los niños y nosotros. Mira, mientras hablaba se me ocurría una anécdota a mí. Yo tuve un alumno de piano que, imagínate, siempre en iniciación, de siete años, venía cuando yo estaba en la escuela de música y tocaba las lecciones que yo le ponía, muy fáciles, y me decía, Eva, ahora te puedo tocar yo lo que compuse. Y se me ponía a tocar sus pequeñas composiciones. Y claro, yo me quedaba así, alucinada. Y claro, yo en ese momento podía haber dicho dos cosas. Tenía dos opciones, decir, anda, mira, déjalo. O decir, a ver, oye, pues qué bien, ¿no? Ese niño hoy es compositor. Incentiva la creación. Mientras van, no sé, claro. Yo a lo mejor no tuve nada que ver, seguro. Pero yo le animaba, yo le escuchaba, tenía mi atención. Y le decía que adelante. Que yo podía haber sido otra. A mí me está viniendo a la mente, lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. Y yo, por favor, tengo un respeto. Y mira, voy a echar esta anécdota a la vez. Cuando venía de Estados Unidos, con mi profesor, preguntábamos que a ver quién quería tocar en orquesta. En una reunión de todos los planetistas de las Masterclass. Todos levantaban la mano, pero nadie traía cosas de orquesta. Y luego, todos los que tocaban para mí, cuando yo fui asistente de mi profesor, todos les decía, ¿cómo te llamas y qué haces? Muchos me decían, soy Pepito y soy profesor en el conservatorio. Bueno, soy profesor en el conservatorio de Zaragoza o donde sea. Y miraban para abajo y lo decían como... Y yo les decía, oye, perdona. Pero eso es algo que se ha creado en España. Parece que es que el profesor es menos. No sé qué sé. Pero la culpa no lo tiene el que está tocando la orquesta. La culpa la tiene el profesor que va así por la vida. Pero lo que tengo claro, lo que tengo claro, claro, con todo ese respeto que yo tengo, que yo los profesores los veo, no igual. Yo los veo por encima. Me refiero, la responsabilidad que tienen. Pero desafortunadamente ellos no lo ven así. Ellos ven que los niños o estudian o no estudian y los padres no sé qué y tal y cual. Cuidado, no estoy hablando de todos los profesores. Conozco profesores que a lo mejor están en el medio o en el elemental y que están haciendo una labor fantástica porque sí sienten responsabilidad hasta cierto punto. Tú no puedes estudiar por el niño ni tú puedes comprar en la boquilla a alguien. Sí, pero una responsabilidad abismal en cuanto a lo que sí te toca, en cuanto a qué forma tienes tú de dirigirte al alumno, cómo le pides las cosas. Claro, si viene una persona con traumas, tampoco somos psicólogos, somos profesores. Vale, sí. Pero aún y así, tus palabras tienen mucho poder y tienes mucho poder de poder sacar lo mejor del estudiante o de machacarle sin querer. Y lo que has dicho tú, yo creo que desde pequeñitos habría que incentivar que sí, vas aprendiendo, pero ¿y lo que traes de nacimiento? ¿Hay algo ahí que hay que escuchar, que hay que dejar que salga? Tengo alguna amiga que sí lo hace, que le deja improvisar, que está muy pendiente de eso que ya traen de forma natural. Además, es decirle, pero da igual al niño que al de superior. Tienes toda mi atención. Tú cuando le dices a una persona tienes toda mi atención, o sea, automáticamente lo tienes para ti. También es recíproco. Si yo abro mis oídos, abro mis ojos, solo a ti, esa persona te lo va a dar todo. Entonces, así es como tenemos que estar con nuestros alumnos. Y no hay un molde. O sea, cada alumno es único. Y cada alumno tiene sus necesidades. Y cada alumno tiene una forma de ser distinta. Y a cada alumno hay que tratarlo como es. No como nosotros queremos que sean o yo tengo mi estándar y ya está. No, porque para sacar el máximo de cada uno tienes que conocerlo y darle lo que necesita, cubrirle las necesidades que necesita. Hay chicos, hay niños, hay adultos que necesitan más reconocimiento. Pues vamos a reforzarle ahí. Y vamos a decirle que estudie, que lo pueda hacer muy bien, pero haz tu parte. Y ya está. El sentimiento de pertenencia lo impresionante es, bueno, y no te digo nada a los que llevan muchísimos años y no todos, por favor, cuando yo hablo, hay que poder... Sí, sí, se entiende. Alguien que me dice, jo, eso que has dicho en aquella charla, que se sienta la gente herida. Yo estoy intentando ser constructivo, no destructivo. el intentar que la gente se mire en su propio ombligo y que sea responsable. Incluso los intérpretes, los estudiantes, yo les digo, no busques una caña y una boquilla que lo haga todo por ti. Tú al tocar, ser responsable. Yo puedo hacer cumpleaños, feliz, y decir, no, es que este micro es muy brillante. O puedo decir, no, voy a involucrarme, yo tengo que ser responsable con la voz que tengo cumpleaños, feliz, y decir, esto lo digo yo con todas las consecuencias, pero soy responsable de eso. Pues los profesores deberían de ser más responsables y darse cuenta de que su profesión es más importante en la vida de las personas de lo que creen. No responsable es decir, no, es encontrar un equilibrio. En Estados Unidos se incentiva en los colegios normales es obligatorio, tienen que ponerse al día, tienen que hacer unos cursos cada dos años. Quizás están pagados, quizás, no sé lo que debería de ocurrir, pero somos los primeros, los profesionales los que decimos, los que pensamos que ya estamos por encima de todo, no tenemos nada que aprender. Eso es muy típico. En mi orquesta se puso una una sesión de coaching y se tuvo que hacer obligatoria. Si no, no va nadie. ¿A quién le hace falta el coche? Ya estamos por encima de todo. Ya vamos a que aprender nada de nadie. Y entonces, sí, sí, es así. Oye, y una cosa, el miedo escénico, ¿no? Sí. El miedo escénico yo lo he contemplado mucho, bueno, de todo, ¿no? Desde decir enfoques mentales, cosas en las que yo creo que son la frecuencia, la frecuencia yo, así como la energía, todo es energía, todo es frecuencia. Entonces, si yo me mezclo con una frecuencia más, no voy a decir más alta, porque ya estoy juzgando alto y bajo, pero más en consonancia a como yo me quiero sentir, que es en un estado de agradecimiento y en un estado de decir, fíjate que guay, qué oportunidad tengo de estar haciendo música, va a estar en ese estado, pues oye, me doy cuenta que me, claro que me ayuda, si yo estoy, por ejemplo, me como en el Burger King diez días seguidos y a lo mejor siento cierta pesadez que me va a influenciar a cómo pienso, a cómo me siento y a cómo sueno. Y si me paso y estoy todo el día ensalada y me falta proteína porque ni siquiera le pongo una proteína decente, pues a lo mejor también estoy un poco débil, ¿no? Pero yo creo que lo que escucho, lo que hago, ¿sabes? Ese equilibrio que intentamos buscar entre la comida, el deporte y demás me ayuda. Pero bueno, es verdad que mucha gente dice, sí, sí, pero si yo hago un trabajo previo y tal, pero luego a la hora de estar ahí salgo y me empiezan a temblar las manos o se me va la mente a tal, ¿qué hago? Y claro, está lo típico, ¿no? Mucha gente que lo hace muy bien, pero que cuando llega la prueba pues da un 15%. Y no estoy hablando tanto de, ya les digo que hay veces que hay casos extremos que tienen que hacer programación neurolingüística, tienen que reprogramar su cerebro, su pasado, eso sería el caso quizás más común de lo que queremos admitir, pero vamos a intentar hay dentro del coaching sugerencias que sean menos extremas que la hipnosis o hacer ese trabajo tan serio que eso sí sabemos que funciona, ¿no? Aunque hay que ponerse y hay que hacerlo. Claro, lo primero, bueno, decir que cuando hay esos miedos tan exagerados es porque tenemos miedo, vamos a lo de siempre, al juicio, siempre nos van a enjuiciar, salimos, vamos al matadero, ¿vale? Porque siempre va a haber críticos, entonces se nos olvida lo básico que es disfruto haciéndolo. Si yo disfruto, el público disfruta. Si yo disfruto es porque llevo un trabajo previo, porque me lo conozco, porque, bueno, en fin, lo que todos sabemos, el estudiar. Eso es básico. Entonces, desde el coaching, sí, se puede trabajar mediante la famosa triada que es el lenguaje, la corporalidad y el enfoque. Efectivamente, tú tienes que salir, el enfoque es salir a disfrutar. Me voy a mostrar, he hecho un trabajo, lo disfruto, pues voy a salir, a disfrutar, y ese es mi lenguaje con el que tengo que hablar, voy a salir a disfrutar y automáticamente el cuerpo, ¿qué hace? Se eleva. Automáticamente las... Tienes que programarte justo un poquito antes de salir esos últimos pensamientos que tienes. Respiraciones para bajar, frecuencia cardíaca, hombros atrás, miro arriba, me conecto, o sea, es como conectarme con, pues eso, con la felicidad, con el gozo, el disfrute y esa es la mentalidad, el enfoque y el lenguaje. Voy a salir a disfrutar, pero disfruto yo, no voy a tocar para nadie, no voy a tocar ni para mi profesor, ni para mis padres, ni para mi pareja, no, voy a tocar para mí. A ver, eso lo encuentro de doble filo porque a mí eso me encanta, porque quita un poco la expectativa de qué van a pensar, ¿no? Y del juicio de ellos. O sea, toco para mí por mi disfrute. Por otra parte, sé de gente que ha hecho justo lo contrario, que lo que ha hecho es, el problema lo tengo yo, soy egoísta, estoy pensando si voy a hacerlo bien o no, cómo voy a quedar, o sea, el problema lo tengo yo en mi ego, con lo cual voy a dar la vuelta y voy a diseñar un plan de disfrute para el público. ¿Qué quiero que sienta, que experimente el público? ¿Qué viaje voy a diseñar para este público? Fíjate lo que van a sentir, aquí van a sentir esto cuando llegue aquí drama y aquí alegría y tal y cual, los voy a sacar de sus casillas, o lo van a pasar guay y gente que no podía ni hablar al salir porque se le cortaba la voz, de repente al diseñarlo todo y pensar en el público, hay alguna charla en YouTube de algún chico que te dice que es que en clase, en el colegio cuando era pequeño, que no podía ni hablar el chico y que cuando lo analizó todo y su solución fue esa, el decir anulo mi ego al... Bueno, eso yo lo explico muy fácil, eso es bueno, es la técnica del espejo, o sea, al final estás proyectando en el público lo que tú sientes, entonces, bueno, te está haciendo de espejo, da igual, pero es lo que tú sientes, que prefieres hacerlo así, fantástico, es un espejo y está bien, también. También es un poco a dar el enfoque a las emociones, porque tú cuando estás pensando en el público y en el viaje que quieres que tengas, te estás enfocando en lo que yo pienso que después de hacer el trabajo técnico es una de nuestras mejores herramientas de salvación, si tú tienes muy claro lo que quieres, primero que nada, sentir tú, porque hasta qué punto, bueno, no es 100%, no a veces tú 100% puedes sentir, por ejemplo, tocando una música pastoral, tener un sentimiento súper pastoral, sí, la intención está ahí, pero a veces yo también digo que hay cierto porcentaje de ejecución que a mí me va a costar algo físico de tener que luchar una caña un poco dura si ese día está un poco dura o qué sé yo, pero bueno, la finalidad está ahí, al final también yo llego a sentir X porcentaje de lo pastoral y por lo menos he luchado para que el mensaje sí que llegue a ser pastoral para el público, ¿no? Mira, al final el fin es el mismo, da igual el espejo, da igual que yo sienta, que el público sienta, al final es transmitir y disfrutar, eso es el enfoque, disfrutar, si no hay disfrute hay que trabajar, por lo que sea, no sé si es un problema de seguridad o de calidad, hay que ver, hay que distinguir, si es calidad, solo sé la calidad, se supera estudiando, bueno, pues igual necesitas más tiempo o seguridad, hay un problema emocional, vamos a ver qué es, que igual te viene de cuando eras pequeño que saliste al escenario y tu profe te echó las manos a la cabeza porque la liaste y aquí te vienen muchas cosas de ahí, entonces al final es tanto si tú lo sientes como tuyo como si lo trasladas al público, el fin es el mismo que es disfrutar y eso es el enfoque correcto y el enfoque que no se puede perder, disfrutar y el lenguaje, disfrutar y la corporalidad, salir grande, salir tranquilos, salir a gusto, ¿vale? porque ¿cuántas veces en audiciones o en conciertos ves salir a las personas todas encogidas, casi ni miran al público? ¿Por qué? Yo tengo una alumna que tocó un concierto en un concurso internacional y yo, vamos, es que le daba el segundo puesto, o sea, le hubiera dado casi casi el primero y tocó, hizo así como diciendo que mal he tocado, se dio la vuelta y se fue y le dije, mira, digo, has tocado, maravilla, digo, está bien que tú pienses que no, pero igualmente en un concurso sonríes a los jueces, te das la vuelta, caminas con orgullo y cuando salgas del escenario te pegas contra la pared si quieres, digo, madre mía, yo creo que te quitaron todos los puntos que te podían haber dado por cómo te fuiste, te fuiste diciendo, ya sé que lo he hecho mal, ¿no? La importancia de lo corporal. Totalmente, es que el cuerpo encima no, el cuerpo hay que conocerlo porque el cuerpo sí que es el más difícil de controlar, los microgestos de la cara, las manos, los hombros, entonces, todo eso hay que estudiarlo y es que una buena corporalidad te cambia la emoción. se trabaja muy poco, ¿verdad? En el conservatorio yo sé que cambia la cosa pero no se trabaja. Yo me encuentro, bueno, el otro ya lo decía abiertamente, con todo el respeto de grandes figuras, me ponía yo a analizar a grandes orquestas con un concierto en particular que me dio por mirar ese concierto, el concierto de Rabel en sol, el segundo movimiento, me puse a escuchar a diferentes orquestas y todos los solos de viento me ponía a escuchar el fraseo, cómo armaban la frase, y cómo el cuerpo iba o dejaba de ir con lo que estaban intentando decir y casi siempre que la frase no fluía, que había un corte, que había tal, era el cuerpo el que para mí más estaba bloqueando que la frase saliera como y yo digo, fíjate, a ese nivel, creo que se ha hecho poco, yo lo que he visto, lo que yo he visto, que ya te digo, yo no lo he trabajado como para juzgarlo demasiado, pero en cursos en los que traen a un experto, en técnicas Alexander, qué tal, sí, veo que más recto, más tal, más cual, más consciente por lo menos del cuerpo, pero, ya te digo, yo no he trabajado con alguien lo suficiente, seguro que sí que va a otros niveles, pero los niveles que lo vi, pues cuando lo presentan y así, me faltaba más que se lleve, más, más, que se integre, más, cómo nos movemos. El cuerpo es emoción. Solfeamos, solfeamos muchas veces con el instrumento en contra de la música, se debería, te debería de haber un seguimiento ahí desde pequeñitos hasta terminar la carrera para que uno, cuando toca, no solamente sea lo que se oye, sino el cuerpo tiene que acompañar a la música. Totalmente, sí, y es que esos, es que el cuerpo es emoción y también se entrena para llevar esa emoción porque tú puedes estar pensando una cosa y tu cuerpo decir otra y tocando mucho más. Ahí está. Claro, si estás solfeando, es que tienes un problema de ritmo o una inseguridad, por eso necesitas solfear. de nuevo, con todo el respeto, pero que empiecen a hacer círculos, toquen lo que toquen y sí, notas que les hace seguir tocando y tal, pero yo tengo que cerrar los ojos porque no lo aguanto, no lo aguanto porque en un momento dado sí, en una frase, en un pal, pero ya te digo, luego los americanos creen bastante en no moverte porque gastas energía, me parece que por eso también muchas veces me falta, me falta, me falta porque por mucho que canalices, si no te mueves un poco y eres parte del show entero, del producto completo, a veces me falta, no estoy hablando de todo el mundo pero hay un gran sector que además lo dicen, dicen, no, no, es que mejor no moverse porque si no algo va a fallar, ¿no? ¿Y qué me dices del miedo escénico pero no en el momento ni justo antes, sino cuando realmente, yo por lo menos a veces lo he pasado peor, mucho antes, mucho antes puede ser la noche de antes o puede ser una semana antes o puedes saber en el momento que dices que sí, que vas a hacer X cosa que luego dices, madre mía en la que me he metido, ¿no? Claro. Y a lo mejor cuando te vas a la cama y lo piensas, pues empiezas a tener y he conocido, esto es una pena porque, sí, de nuevo, hay gente que nunca le ha pasado y nunca le pasará, pero es como el que es alcohólico y no lo quiere decir, pues el músico, la realidad es que hay mucho más beta blocker que se usa en las orquestas, eso se hizo en Alemania en una encuesta y era descomunal, la de gente que para ir a trabajar, no para un concierto extraordinario que es muy difícil o que estás jugando de solista cuando no sueles hacerlo, no, no, para ir a trabajar se ponen tan nerviosos que tienen que tirar de eso de forma regular, ¿no? Entonces, es un problema que está ahí y que, bueno, que hay gente que aprende a llevarlo, que yo he contemplado muchas cosas, el pensar que, bueno, que no es negativo, que tengo que, que está ahí como defensa, como mecanismo de defensa y que lo tengo que hacer para, 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 para que juegue a mi favor, ¿no? Pero bueno, luego está la realidad, que te viene esa ansiedad y que no te deja dormir o descansar bien, ¿no? y sí, pues mucha gente pues recurre a los pastillas de todo tipo. Desde el punto de vista del coaching, ¿cómo puedes, también hay caminos para... Sí, claro, ahí está lo que te comentaba un poco antes, hay que ver si es un problema de calidad o de, ay, como dije antes, de calidad o de seguridad. Si es un problema de calidad... De seguridad, vamos a decir que es de seguridad. De seguridad, vale, claro, ahí, la seguridad, pues a ver, ¿qué compañeros tengo? ¿En qué juicio me tienen metido? Porque bueno, claro, esto también se contamina mucho, ¿sabes? Estamos en un mundo donde no es típico que te diga, no, enhorabuena, me alegro, compañero, ¿sabes? Qué bien tenerte aquí, ¿vale? No suele ser lo normal, ¿no? Entonces, todas estas cosas de, bueno, de reconocimiento, de, bueno, de pertenencia a un grupo que estés a gusto tú en tu trabajo y después también ver qué sucedió, cuál es el punto donde ocurrió algo que sigues arrastrando. Siempre hay un punto de inicio, ¿vale? Ya sea una crítica, ya sea que, bueno, tuviste un mal día en un concierto y queda residual, queda esa alarma, esa alerta, ¿sabes? Que es la que tienes que gestionar porque tener ansiedad escénica, miedo escénico, eso es bueno, eso es que te gusta, ese punto hay que tenerlo, pero, claro, cuando se apodera de ti, ahí está, ¿vale? O sea, a mí me encanta tener una audición, tener un concierto porque, venga, estoy viva, ¿no? Venga, otra vez, vamos, vamos. A veces puede ser que la experiencia sea la misma, pero es una cuestión de, vamos a ver, no estoy hablando de lavarnos el cerebro, pero es nuestro juicio de esa misma experiencia que está el que dice qué guay, porque a mí me pone, ¿sabes? El estar ahí un poco nervioso me da un poquito esa de tocar con un poco más de espíritu, ¿no? Y está el que pasa por la misma situación pero está diciendo ay, ay, está dejando que le coma, ¿no? La misma experiencia. Claro, es que ahí está y ahora me voy a poner un poco, eso, me voy a poner un poco cuántica. Son, nosotros, en nuestro cerebro tenemos nuestras rutas, ¿no? Nuestras rutas neuronales que nos hacen coger un autopista donde todo va bien y ahí elegimos pensamientos que nos empoderan, que nos tranquilizan, que nos dicen que todo está bien o podemos coger la carretera secundaria llena de curvas oscuras, sin iluminación, ¿vale? Donde los pensamientos pues ya son negativos, ya es que hago yo aquí y me quiero ir, quiero desaparecer, ya incorpora una corporalidad ya de me achico, quiero pasar desapercibido, que no me vean, no existo, no quiero, lo rechazo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado y hay que ver por qué se produce esa ruta, por qué cogemos ese desvío, a lo mejor, bueno, estamos teniendo un problema personal y no nos damos cuenta, nos está afectando más de lo que pensamos o ya te digo que viene de más atrás. Yo no, a veces, yo también, bueno, hay un libro que leí una vez que me parecía alucinante que era, bueno, se estudiaba energéticamente el cuerpo y cuando damos poder a alguien cuando no damos poder eso pues obviamente un estudiante le da todo el poder normalmente al profesor y el profesor por eso tiene tanto poder porque se está desnudando por así decir, el alumno, dime lo que quieras que lo intentaré hacer, ¿no? El poder te lo dan ellos, no lo tienes tú, te lo dan ellos. ¿Quién te lo dan los alumnos? Lo dan los alumnos. Claro, claro. El poder te lo dan los alumnos, no lo tienes tú, tú no tienes nada, tienes lo que te dan ellos, tienes el poder porque ellos te lo dan. Yo a veces he dado menos poder y he tenido un problema con el profesor porque el profesor entonces te veía como que no claudicabas, ¿no? Y me ha pasado en la orquesta el tocar la misma pieza y de tocarla muy a gusto a tocarla muy incómodo y decir yo, es impresionante el poder que le doy, voy a hablar de mí mismo, pero yo creo que es la orquesta porque se crea como una conciencia colectiva, ¿no? Porque eso se contamina, estamos tan cerca unos de otros y un solo, una sola persona, un director, solamente un director puede hacer que una pieza y voy a poner el ejemplo de la consagración de la primavera, que una pieza sea, sí, no tiene nada que ver con tocarla en su estilo, tocarla súper, súper técnicamente perfecta con los dos, pero uno te transmite un miedo a la hora de tocar ciertos pasajes y otro te dice, venga va, que estoy contigo y esto vamos a hacerlo así, y tú sentir algo totalmente diferente aun cuando tú vienes técnicamente preparado igual, pero la experiencia, lo sacas adelante igualmente, pero la experiencia que has tenido con uno y con el otro y dices, claro, en parte sí, está individual y colectivo, pero como individual a veces damos demasiado poder a un director, cuanto más seguro eres tú, menos poder le das, que no le des poder no quiere decir que no te guste su guía, pero yo estoy co-creando contigo, no eres tú aquí el jefe y yo soy, no, esto ocurre porque yo lo estoy haciendo, lo estoy materializando, tú estás moviendo el palito, pero aquí el que va a salir por la radio sonando soy yo, sí, gracias a lo que tú también energéticamente mueves, porque ellos mueven como los del karate, mueven la energía de la música y con nada hacen que haya un cambio de color o más intensidad o menos, ese es su trabajo, pero tenemos que darnos poder que nosotros también tenemos mucho que decir, ¿no? Claro, esa psicología si la tiene toda una orquesta y la orquesta es más segura, pues un director viene y co-crea y le es más difícil doblar y meterse con la orquesta porque la orquesta es muy segura de sí misma y está pensando sí, sí, bueno, pero dímelo bien porque como lo digas con malos modales ahí ya ya es perdido para toda la semana y eso ocurre, eso ocurre con la orquesta, ¿no? Yo me doy cuenta de eso, somos muy poderosos, podemos hacer que un gran director se sienta muy mal como nos entre mal y también al revés, como tú le entres mal a un director y la apague contigo si no eres fuerte y le das tu energía, entonces, bueno, todo eso yo creo que también es parte del miedo escénico, ¿no? el poder que le damos pues eso, a unos jueces, ¿no? de decir, pero bueno, vamos a ver, si yo me estudié a mi parte mejor que tú que tocas la trompa, la flauta y el fagot, yo me sé mi parte mejor, yo voy a ir y te voy a demostrar lo que sé hacer y luego tú, si te gusta, pues formaré parte de tu grupo y si no, no. A lo mejor es un poco, suena un poco chulo, pero debería ser de una abstractitud, ¿no? En vez de ir un poco siempre como, ay, a ver si gusto, ¿no? Un poco como diciendo, a ver si es suficiente, a ver si soy suficiente. Claro, es que es eso, vas desde abajo, vas desde esta corporalidad, en vez de, ¿sabes? Porque se equivoca el ir bien con soberbia o con mira qué borde o mira qué chulo, mira... No, eso es seguridad, incluso es mejor a un tribunal le causa seguridad que una persona esté en su sitio, porque tú ocupas tu sitio, tu espacio y ocupas tu sitio en tu espacio y llenas espacio con tu sonido, con tu música y eso ayuda mucho. Luego, yo no sé si notas con el piano o con lo que tú estás viendo hoy en día, yo sí noto y es mi juicio y bueno, no sé, antiguamente yo notaba que la gente se presentaba, los artistas, en otra sociedad, más recta, no sé, pero yo para mí que había una humildad, o sea, una preparación y mucha convicción musical, los solistas de antiguamente, vamos, a mí eso todo sin duda, pero se presentaban ante la música de una forma más humilde, corporalmente, quizás a veces pecando el no moverse casi, bueno, vale, pero hoy en día, bueno, yo creo que en todo, ¿no? De la libertad al libertinaje, ¿no? O sea, en la sociedad en general, ya hemos perdido las formas en muchas cosas y a lo mejor incluso se ve en la música, hoy en día hay unas formas de moverse con la música que algunos se mueven mucho, pero a mí aún me transmiten humildad entre el compositor y la música, pero hay otros que se mueven de una forma y están ahí con una energía que yo digo, bueno, no sé, será la reencarnación de Mozart o Beethoven o algo, pero que son ellos más importantes que lo que está ocurriendo y claro, a mí se me van los ojos y se me va la atención a esa persona que está ahí como diciendo, mira mami, que soy la leche. Claro, pero eso es el show. Y yo por dentro digo, digo, eres muy bueno, no te hace falta tanto de eso, es mi opinión. Me pasó una vez con la NBA, bueno, una vez no, muchas veces, la NBA, vamos a ver, la creme de la crema en baloncesto, cuando se han juntado los de la NBA, todos los buenos, de un país tan grande además y han ido a un mundial de básquet, han ganado ellos. Hombre, no era ninguna sorpresa para nadie. ¿Qué necesidad tenían en ciertos momentos de esos, de ir con esa chulería que iba el equipo? Ellos ahí con la actitud, con la cara, como diciendo, si vamos sobrados y tal, un poquito de humildad, pienso yo, hubiera quedado más bonito, eres bueno, a mí por eso me flipa, en otro campo, también del deporte, Nadal, Nadal va y gana, Roger Federer ha ganado tanto también, tantos partidos, pero les veo tan deportistas en ese aspecto, no tienen que restregarlo en la cara de nadie, no hace falta, porque eso, la impresión que crea hacia las nuevas generaciones que se están fijando en esas figuras no son ideales y hoy en día pues hay chavales que se están formando en música que ya de lo primero que captan es que hay que ir vendiéndose y hay que ir moviéndose y hay que, lo que importa es ir a la moda, cosas así y yo creo que un pelín en algunos lugares se está perdiendo un poquito lo esencial de para qué y por qué y qué es la música, lo importante y lo que mueve no tanto la figura, sabes, todo lo que hay alrededor de esa pista. Es que bueno, al final somos ejecutantes, no somos, tocamos, interpretamos, interpretamos, al final no somos, o sea, somos importantes pero lo importante es la música, no el intérprete, sabes, es que, no sé, hay que tener, sí, esa humildad totalmente. Bueno, pues, a lo mejor estoy hablando yo demasiado para tenerte aquí y querer sacarte a ti lo máximo resulta, pero es que tengo una forma yo de reaccionar, bueno, a mí me ha encantado todo lo que nos has compartido, ahora sin darte un tema, sin darte algo para que tú reacciones, si te ha quedado algo en el tintero, si quieres añadir algo, sé que también tienes, bueno, también nos tienes que explicar cómo la gente puede dar contigo, qué ofreces, me refiero, qué ofreces, porque yo puedo decir, yo doy clases particulares, yo hago coaching también, no me he sentado a hacer coaching solo, mi coaching es, yo, es como funcionan mis clases, de hecho, hoy, hoy, que es muy particular, no me suele pasar, pero hoy, hemos hablado 40 minutos y hemos tocado 20 minutos, porque había una persona que necesitaba reorganizar su mente, ver qué iba a hacer, ver lo que quería, mira también para qué, y por qué, se ha necesitado eso, y eso me gusta, porque yo también tenía un profesor de yoga que a veces íbamos y al final, resulta que estábamos tomándote y hablando y yo, y casi me disculpaba yo, porque habíamos hecho terapia de hablar y el profesor decía, siempre es perfecto, hoy tenía que ser eso y no pasa nada, pues otro día será solamente yoga, es lo normal, vas a clase de yoga, pues normalmente es eso, ¿no? pero si yo veo que en la pirámide lo primero es abajo, el cemento, si el cemento no está bien, yo he visto una persona en el superior, terminando la carrera, con los dientes así, con unos problemas personales, que no podía afrontar, tocar, ciertos conciertos, pues para qué vas a seguir ahí insistiendo, habrá que echar atrás y decir, vamos a ver, quizás te vendría bien esto y esto y esto, y bueno, sí, sigue trayéndome estos conciertos, vamos a ver como tal, pero yo noto que, estoy en lo cierto o no y la chica a lo mejor dice, pues sí, entonces a lo mejor ve que se puede beneficiar de hacer un trabajo aparte con un coach, con un psicólogo, meditación, qué sé yo, que no insistir, insistir, insistir en seis horas al día y tal, porque eso otro no se va, eso está ahí, ¿no? Entonces, bueno, sé que tienes un libro, dinos cómo, qué ofreces, dónde te podemos encontrar y... Claro, pues sí, bueno. Pues mira, tengo aquí mi libro, que es, bueno, se titula Aurora, es un libro de crecimiento personal y, bueno, contiene 29 ejercicios para que, pues eso, la gente se conozca, se profundice un poco más en sus emociones y, y bueno, y salga de donde pueda estar, ¿no? Este va un poco sobre, pues eso, de relaciones tóxicas, qué sucede después, cómo volver a estar bien y a recuperar esa autoestima, ¿no? Y bueno, yo hago sesiones de coaching o procesos, mejor, de coaching y, bueno, y ahora tengo una mentoría de alto rendimiento emocional para músicos, donde trabajamos muchísimo, pues eso, el para qué, el por qué, la planificación, el miedo escénico, me gusta mucho visualizar, yo soy también experta en mindfulness, entonces la meditación forma parte de mi rutina diaria de vida, entonces, la visualización, la respiración, poder sentir todas esas emociones antes de un concierto, pues es muy importante para, eso, relajarse y tomar conciencia incluso del lugar donde se va a dar el concierto y, y bueno, pues me podéis encontrar en redes sociales, en transmisores de emociones, se llama y, tanto en Facebook como en Instagram y en mi canal de YouTube también, transmisores de emociones y si no, al email eva arroba evagonzalezprieto.com que tengo mi página web donde se vende el libro y donde tengo allí todo específico. Así que, nada, muchísimas gracias. ¿Sabes? Me acabas de reflejar, bueno, me ha venido un pensamiento y es que para los estudiantes, ¿no? Algo para que contemplen, ¿no? a todo nivel. Muchas veces, muchas veces, grandes intérpretes son grandes profesores, pero muchas veces no. Y es, pienso que es falta de criterio y de seguir el rebaño de ovejas, ¿no? Todo el mundo está yendo con Pepito, pues yo voy con Pepito. O me gusta cómo suena Pepito, voy a clase con Pepito a ver si se me pega algo de Pepito. Y muchas veces Pepito es natural, no sabe ni cómo lo hace y no es lo que tú necesitas, pero muchas veces sí, muchas veces tú ya estás muy formado y por por imitación y bueno, pues puedes sacar cosas interesantes de esa persona, ¿no? Pero es impresionante lo poco que la gente se conoce a sí misma, lo que necesita para buscar lo que necesita, porque yo veo mucha gente que da clase y que sus alumnos no progresan porque yo creo que no necesitan a esa persona en ese momento. Puede ser que necesiten a un coach, puede ser que necesiten a alguien que a lo mejor toca menos o menos como ellos quieren, pero que realmente sabe analizar lo que necesita la persona y saben darle un camino. Y claro, desafortunadamente el gran artista ese estoy hablando en general, por favor, que hay muchos que son muy polivalentes y que son también grandes analizadores y pueden dar muchas soluciones. Mi profesora, por ejemplo, de quien yo me enamoré, Michelle Rukovsky, ella lo decía, decía Iván, yo no sé decirte cómo, para eso Aguilat, el doctor, yo lo que puedo hacer es tocar y tú fíjate y a ver si sacas algo. Que era interesante, ¿no? su forma de verlo y entonces, desafortunadamente, casi todos los intérpretes buenos que caen en esta categoría, voy a decir así, especificar, no se dan cuenta de que no tienen esa habilidad que este, este y este alumno neces... O sea, que me refiero, el profesor no se da cuenta, sí, que no tiene la habilidad de darse cuenta que a ciertos alumnos no están progresando y que necesitan otra cosa y a lo mejor dicen, buf, eso no está bien, escucha, hazlo así y yo digo, ya, pero de aquí a donde tú has tocado hay un camino, ¿se lo vas a enseñar o se va a ir a casa la pobre persona sin saber cómo, qué hacer ahora para llegar allí a donde tú me has dicho que sí, que aquí está bien? Entonces, bueno, creo que es interesante que cada uno cuando termina el conservatorio, incluso en el conservatorio, si puedes, a veces tienes opciones de varios profesores o te puedes ir a otra ciudad, tener muy en cuenta lo que necesitas tú, no todo el mundo sale del SMUC porque es el SMUC o de este sitio porque es este sitio beneficiado, tú qué necesitas, tú qué has hecho hasta ahora, qué necesitas tú y a lo mejor en esa búsqueda encontrarás un poco más lo idóneo que no, ¿sabes? voy a tocar para este porque suena bien a ver si le saco algo, ¿no? Y quedarte más perdido que otra cosa. En fin, entonces, todo esto del coach y todo lo que te ofreces a mí me parece muy interesante, muy de hoy en día, que muchas veces el que menos lo aprecia, obviamente, es el natural, el que ya de pequeño, hay gente que dice, a mí, ¿qué me estás contando? Un tubito por el que soplas con una bolita, a mí déjame de historias, dame el clarinete que ya soplo yo. Esos, a ellos les va muy bien. Yo soy un término medio, yo tengo algo que desde pequeño ya yo cogía la flauta para arriba, para abajo, tal, pero también he tenido ciertas dificultades y he visto ciertos beneficios en ciertas cosas que he visto que me hacían sonar mejor y he visto también algunas cosas que a lo mejor para mí no, pero para el estudiante sí, pero a veces estos que son tan naturales como admite, bien admitido Michelle Zukoski, no son los más adecuados. Fíjate, ahora que se ha retirado de la orquesta, ahora sí está dando clase y yo creo que ella sí que era buena profesora, lo que pasa es que era demasiado humilde para admitir que sí que, esta es la que cuando le dije dime la verdad me ponía a caldo, ¿no? Así que, oye, pues muchas, muchas gracias, también te tenemos en el grupo de coaching de mi grupo que es libre de entrar y salir, hay gente que me dice Iván, ¿te importa si salgo? Porque es que, digo, hombre, que esto no es una secta, tú entras a la única razón por la que tengo el grupo es porque ahí siempre anuncio los enlaces a lo que hacemos, ¿no? Pero tengo muchas ganas de, bueno, además de esta entrevista de si llegas a participar con nosotros, pues, de tu punto de vista, ¿no? Porque ya te digo, coach, coach, a solas, pero coach de alguien que lo puede poner de forma práctica en uso porque ya viene de ser músico es lo que me parece interesante, ¿no? Ver lo que lo que puedas aportar. Así que nada, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Gracias a ti. Gracias a ti. Y con mucha ganas de seguir exprimiendo todo eso que vas comentando, que yo me quedo con que, claro, no tenemos tiempo, además de lo que hablo yo, pero no tenemos tiempo para que desarrolles demasiado, para eso está tu libro, para eso está el que necesite algo que te pueda conocer más de cerca y a lo mejor, pues, sí que cuando tenemos estas charlas, que en vez de hablar de todo, a lo mejor un día, pues nosotros ya hablamos del sonido, pues a lo mejor un día estamos hablando de miedo escénico y ahí sí que a lo mejor tú puedes meter cuchara y solamente en un tema pues profundizar y darnos tu perspectiva. Sí, sí, yo encantada. Genial. Bueno, pues nada, nos dejamos aquí y damos las gracias a todos los que nos han aguantado hasta ahora, ¿no? Sí, sí. No hay medio por ahí. Y nada, pues hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima entrevista, en la próxima charla. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video